El 2021 al 2024 No voy a distraer mi atención ni mi gobierno para buscar otro cargo durante este periodo de administración Vamos a culminar y a responderle y darle respuesta a la ciudadanía de todas las peticiones Eso es lo que me ha pedido la ciudadanía y es el primer compromiso fuerte que vamos a firmar Vendrán otros compromisos que vamos a firmar también, serios, responsables con la ciudadanía E invitamos a todas y a todos que firmen con el notario el mismo compromiso Que se avienten, yo ya estoy listo, vamos a ganar este 6 de junio Gracias Pues derivado de las caminatas, derivado de las peticiones con la población Nos han pedido que hagamos un compromiso de gobernar los 3 años Que no solo nos dé el voto la ciudadanía y a los 3, 4 meses estemos renunciando y nos vayamos No, por eso hoy firmamos ante un notario el compromiso formal serio De mantenerme en la administración pública, de sostenerme como presidente municipal Y de trabajar muy duro durante el periodo 2021-2024 De todas las peticiones, de todas las gestiones que estamos recibiendo Y del plan municipal de desarrollo para darle respuesta a la ciudadanía Y no distraer, pensando en otro cargo durante mi periodo Para dejar tirada a la población Porque la población me está dando el voto de confianza Cree en mí, como persona de 40 años, cancunense Que aquí crecí, aquí estudié, aquí me casé Y aquí tengo a mi familia Que le voy a cumplir Y trabajar muy fuerte en el palacio municipal Desde que tomemos protesta ahora en el 2021 en octubre Hasta el 2024, el último día de la administración pública Porque muchos han dicho que parte de tu campaña Y que si llegas a la presidencia es para buscar luego la gobernatura Con eso ya te comprometes a que no es Yo me comprometo a eso A trabajar fuerte durante estos tres años acá como presidente municipal ¿Cuáles son las principales demandas que has recibido durante tus caminatas? El punto número uno es regresar la paz y la tranquilidad social La seguridad La seguridad de buenos servicios públicos La seguridad de que vamos a cumplirle a la gente Trabajando los tres años como presidente municipal La seguridad de que vamos a ser honestos y transparentes en este gobierno La seguridad de que vamos a ir de acuerdo a la ecología La seguridad de que vamos a reactivar la economía en la zona centro Y la seguridad de que vamos a tener un gobierno con rostro humano Y con pleno respeto a los derechos humanos de la sociedad Chicho, te lo pregunto porque ayer hubo un incidente en Puerto Morelos ¿Qué piensas al respecto de este tema? ¿Ya tienes seguridad tu aparte? ¿Ya la pedís? ¿Ya te la entregaron? Pues yo lo que sí les puedo decir es que la ciudadanía prácticamente ha estado en contacto con nosotros Sale, camina conmigo y como dice Chucho, vamos y nosotros vamos detrás de ti Junto a ti y adelante de ti también Para que todos en conjunto podamos sacar adelante a Cancún Entonces la gente nos va siguiendo y nos vamos sumando a este proyecto No necesitamos ahorita de pedir custodia ¿Qué lectura le das tú a lo que está sucediendo hoy en Puerto Morelos? Pues que es penoso que la seguridad esté permeando allá La inseguridad, mejor dicho, que esté permeando Y que pues haya habido este ataque Yo ahí lo único que pediría es que las autoridades y a la fiscalía Le den pronto seguimiento y evitemos que corra sangre allá ¿Hoy cuál es tu recorrido? ¿Cuáles son tus actividades durante el día? Hoy tenemos dos caminatas a partir de las 10 de la mañana En la región 102 vamos a caminar Y a seguir tocando de puerta en puerta Llevando nuestros compromisos serios y formales Y recibiendo también las peticiones de la ciudadanía Muchísimas gracias 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 Yo me tome Yo me tome Desde la Tengo un idea La función Sí, pero saqué otro Sí, saqué otro Ah, esta está perfecta Yo no puedo hacer nada, está bien. Gracias. 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 ¿Cuál es su postura en torno a los hechos que sucedieron? Leona Vicario presenta que se enrede realmente el ambiente político. Pues yo le pediría a la fiscalía que investigue bien cómo están los hechos. Creo que es la autoridad competente que abra en la carpeta de investigación por parte de la candidata y pues que yo le deseo que tenga paz y tranquilidad también allá en Puerto Morelos. Los puertomorelenses se merecen seguridad y no inseguridad. De hecho, es el papel que debe de jugar la fiscalía investigarlo y dar pronta respuesta a la ciudadanía. Gracias. Gracias. Sí, totalmente. Y en los últimos meses del año pasado, por ejemplo, aquí en Benito Juárez, hemos visto los agravios. En vez de atención ha sido agresión que se le ha dado a las mujeres. Tan es así que el 9 de noviembre aquí las mujeres se vinieron a manifestar. Vean cómo está todo escrito, todo rayado, todas las pretensiones que escribieron aquí en las paredes del Palacio Municipal. Pues porque a veces la autoridad no le da la seriedad que representa el papel de la mujer. Y obviamente cuando le exigen piensan que son agravios, piensan que es violencia por parte de la mujer. Y no, la mujer tiene miedo. La mujer tiene una esperanza en un nuevo gobierno que es el mío en Chuchopol y por eso se están sumando día a día. Precisamente la mujer, ¿qué lugar ocupa en tu estrategia, en tu visión de político? Es primordial. De hecho, vamos a regresar el rostro humano del gobierno a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Mi esposa Leslie está muy comprometida trabajando también con la sociedad civil. Y vamos ahí a ver los temas que le atañen a niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores, personas con discapacidad. Va a ser una prioridad la mujer, es el eje central de la unidad familiar. Gracias. Gracias. A caminar. Ahora sí, a caminar. Vámonos. Bueno, estas son un poco de las palabras del candidato Chuchopol en Plaza La Reforma. Gracias. 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 Gracias.